También pendientes de la hostia ha iniciado en Malta su anual consejo ministerial con el foco puesto en el conflicto en Ucania. Una vez más es el tema central y con la opción de que Rusia y Occidente acerquen posturas tras años de bloqueo en asuntos que afectan al futuro de la mayor organización de seguridad del mundo. Entre los ministros de exteriores de los 57 estados que participan en la cita están por ejemplo el estadounidense Antony Blinken y el ruso Sergui Lavrov, quien está por primera vez en país de la Unión Europea desde que comenzara el conflicto con Ucania en febrero de 2022. El ministro de exteriores ruso pisa por primera vez un país de la Unión Europea desde el inicio del conflicto en Ucania.